¿Qué es la campaña de la política? ¿Qué es la campaña de la política? Es una muy buena oportunidad de diálogo porque se hace desde la igualdad. Somos un ciudadano más que va a decirle a un vecino, quiero que pongas tu votito y me acompañes. Entonces, de estas etapas de la política uno realmente recibe con mucha realidad cuál es lo que el vecino piensa de lo que hicimos hasta acá y de lo que somos capaces de hacer para adelante. Entonces, siempre uno en las campañas, además de tener un contacto igual con el vecino, se enriquece mucho porque escucha muchos cuestionamientos y muchas críticas a las cosas que hacemos, en general lo político. Así que contento, desde un lugar que hace mucho no tenía, que era el simple militante, porque me ha tocado desde el 84 hasta acá ser siempre candidato y siempre en un lugar importante de las listas. Así que ahora es mucho más relajado y más agradable la campaña, la verdad. Uno hace campaña desde un lugar, tiene una responsabilidad distinta y tiene una sensación distinta. Ahora vamos como simples militante a acompañar a quienes creemos deben estar al frente de la municipalidad y en el caso de Sole encabezar la lista de diputados con muchas ganas y con mucho orgullo de tener compañeros tan buenos para la presidencia del Consejo del Grande, para la municipalidad y para la legislatura como son esos tres. Así es. Bueno, sangre nueva en el Frente Grande, más allá de que ya tienen varios años de trayectoria. Y voy a hacer un comentario con total sinceridad y creo que hay confianza suficiente con Gastoni y Daniel. Como medio de prensa estuvimos presentes en el acto de lanzamiento en Tiro Federal y Soledad Martínez mencionó que si el candidato fuese Raúl Podestá no tendríamos que hacer campaña directamente. Ya lo damos como ganador. Un gran halago, un reconocimiento porque sabemos que vienen trabajando juntos hace innumerables años, pero también lo debió en confianza con ellos. Un gran reconocimiento para vos, Raúl. Sin duda que sí. Bueno, es muy a la huele. Habría que verlo porque en la cancha se ven los picos. Siempre uno, cuando empiezan las campañas empiezan las dudas. Entonces hay que estar en la campaña, hay que ser candidato. Yo no me la creí nunca. Siempre pensé que los botitos se juntan de uno, hay que cosecharlos de uno y hay que trabajar. Siempre. Y nadie tiene ninguna elección ganada. Pero bueno, lo tomo realmente como un halago de una compañera y de una amiga como en Soledad. Para mí me enorgullece que lo haya dicho. Bueno, muy bien. Gastón, te saludo. Bueno, un gustazo como siempre. Y la gente charlando en la calle me pregunta, ¿qué pasa que Gastón sigue en actividad en la municipalidad y no sale a la calle? Pero no es tan así, ¿no? No, no es tan así. Nosotros lo que no hacemos es publicitar nuestras salidas con fotos ni cosas por el estilo porque somos muy respetuosos de los vecinos. Los vecinos nos piden reuniones. Nosotros vamos a esas reuniones, las organizamos en la agenda. Tenemos entre tres y cuatro reuniones separadas por hora, hora y media cada una que nos dan tiempo de charlar, de tomar un mate y de compartir visiones de la ciudad y eso. Y estamos en ese trayecto ya desde hace más de un mes. Así que hemos tenido ya innumerables reuniones con cientos de vecinos y que son todas muy buenas porque nos plantean. Primero coincidimos mucho en la mirada de la ciudad y después nos dan otras miradas respecto de temas específicos que a nosotros nos nutren a efectos de las propuestas que estamos haciendo. Pero en los temas centrales coincidimos mucho y eso nos reconforta bastante porque tenemos una mirada común de ciudad. No, seguramente. Gastón, y lo que viene cierto es que han, con el correr de los años, con esto no descubro nada, ¿no? Pero han ido cambiando las formas de comunicarnos, ¿cierto? Ya aquellos actos con choripano, asado, han ido desapareciendo. Raúl puede dar fe de esto, ¿no? Y bueno, ahora las redes sociales, Twitter, Facebook y todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo vivís, cómo viven en este momento? Yo creo que eso son buenas herramientas de comunicación, pero vienen solo a complementar un contacto directo y habitual con el vecino. Yo creo que es irreemplazable. Los mensajes de texto, los textos escritos, las redes sociales o la selfie no tienen ni gesto ni tono. Y la verdad es que no es lo mismo una conversación con gestos, con tonos, con miradas y con sinceridad que un texto que es mucho más impersonal. Así que me parece que son buenas herramientas que complementan un trabajo cotidiano que nosotros inevitablemente tenemos que hacer. Lo que decía Raúl, nosotros salimos a pedirle al vecino que nos acompañe. Creemos nosotros que también hasta por respeto tenemos que mirarlo a los ojos cuando se lo pedimos y tenemos que decirlo con tono y con franqueza y mirándolo a la cara. Está muy bien lo que expresa. Bueno, le doy la palabra y el saludo a Dani Julián. Ya volvemos con ustedes para abundar en algunos detalles. Bueno, un gustazo Dani. Gracias. Este actual concejal de la ciudad y bueno, y esta gran posibilidad por supuesto de conducir también el deliberante en el próximo periodo. Yo recordaba hace un año, un año y algo, hablando con la intendenta y hablando de la sangre que se renueva en el Frente Grande, que entre vos y Gastón iba a estar el candidato a intendente. Pero bueno, era algo bien sabido, finalmente lo decidieron, Gastón, intendente y vos como primer concejal. ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, primero que nada, sí, como lo decís, se dio en un proceso que llevó su tiempo, pero que la verdad nos tomamos el tiempo suficiente para poder proponer a la ciudad de Zapala lo que nosotros entendemos, los mejores nombres y las personas más preparadas, no solo de nosotros dos, sino de todo el equipo de concejales y de gestión y de equipo que le queremos proponer nuevamente a la ciudad. La verdad que era cierto, mucho se habló en las candidaturas nuestras, si era Gastón o si era yo, y en lo personal no tengo problema en decirlo porque lo he dicho en muchos lados, pero sobre todo se lo he dicho a Gastón y a Raúl y a Sole, hoy la persona más preparada para poder conducir los destinos de la ciudad es Gastón, es Gastón por varias razones, primero que nada porque estudió para política, estudió, se preparó y además hace siete años es el secretario de gobierno que es la mano derecha de cualquier gestión, no solo de la local, sino la secretaría de gobierno, es el nexo con cualquier secretaría dentro de cualquier ejecutivo. Y en ese sentido no tengo problema, como digo, de decirlo que es la persona más preparada y seguramente más preparada que yo para poder conducir hoy los destinos de la ciudad. En ese sentido creo que el acompañamiento mío desde el Consejo Liberante y proponerlo como ahora encabezar una lista es porque también creemos que tiene que venir un Consejo Liberante que acompaña la gestión, que acompañe las decisiones de la ciudad, tomo algo de hoy a la mañana, recorrimos el parque industrial y esto que se votó hace año y medio, dos años atrás en el Consejo Liberante y que hubieron concejales, algunos que votaron en contra, otros que se abstuvieron diciendo como que era un elefante blanco, como que no íbamos a poner nunca el parque en marcha, hoy es una realidad de una ciudad que crece, de un parque industrial que tiene las herramientas también acompañadas del Consejo Liberante que permitieron que ese parque industrial se ponga en marcha y que hoy tengamos varias empresas locales, provinciales y algunas nacionales también que se están instalando en el parque local. Creo que eso es más que importante de poner sobre la mesa de que cuando cualquier concejal, sea el partido que sea, sea el bloque que sea, entienda que las decisiones de gestión son de gestión de toda la ciudad indistintamente si es oficialismo o si es oposición. Son decisiones que tenemos que poner para adelante y para mejorar la calidad de todos los samarinos. Está bien. Dani, lo digo como medio de prensa, si uno observa vuestra lista de candidatos a concejales, más allá de tu presencia y participación, hay un dicho que no sé si se mantiene en el tiempo, pero es que han puesto toda la carne en el asador. Bueno, máximo referente de la gestión ya desde hace años, la pregunta puede ir para los tres, ¿no es cierto? Es así, máximo referente de la gestión están precisamente en la lista de concejales. Es así, hay tres compañeras que hoy son secretarias, como es Pilar, Laura Pencher y Patricia Melinao, que están en los primeros lugares de la lista, como así también varios compañeros que son subsecretarios, directores, algunos compañeros que no están en la gestión, pero que se han sumado al espacio del Frente Grande, como son referentes de educación, como es Collier Rodríguez, Néstor Rodríguez, pero más conocido como Collier Rodríguez, y así referentes como Natalia Guzmán, que es una referente social, que además trabaja en el barrio y en el club Don Bosco, y también compañeros municipales, que vale la pena remarcar esto, porque cualquier compañero municipal que se suma a una gestión, y sobre todo en el caso de nuestro espacio político, que se suman a cargos directivos muy importantes, sabiendo que en algún momento tienen que volver también a ser trabajadores y volver a su cargo en la municipalidad, tienen ese salto de calidad de darle a una gestión una mejor propuesta para también sus compañeros municipales. Entonces, es rescatable en este caso Gustavo Ardugo, Lili Mateo, Héctor Mendausa, que son compañeros que nos acompañan en esta lista de concejales, pero que también son empleados municipales. Bueno, Raúl, un verano 2019 caliente, podemos decir, por la temperatura, pero también por situaciones que están pasando en la provincia con repercusión nacional. Bueno, el tema vaca muerte está en principales escenas de los medios de prensa regionales y nacionales, y bueno, políticas de Estado que ustedes vienen ya denunciando de hace tiempo que puede ser peligroso para precisamente la continuidad, ¿no? Sin ninguna duda, el gobierno provincial ha elegido acompañar al gobierno nacional en sus políticas, sobre todo la política energética, que es un elemento vital y central en la política de la provincia de Neuquén. En una provincia de Neuquén que en vez de haber continuado un programa de desarrollo armónico de la provincia desde hace ya por lo menos 20 y pico de años, 30, ha puesto toda la energía puesta en los hidrocarburos. La verdad que nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros creemos que esta provincia que en sus primeros años de provincia se desarrolló a partir de una integridad de cuestiones, como es la ganadería, como es la agricultura, la fruticultura en particular en la zona del valle, la minería que era muy importante en el norte y en la ciudad de Zapala, el comercio que tenía Zapala como referente principal. El movimiento popular noctino a partir de los primeros años, la época de Felipe Zapal, desvió ese camino, se olvidó del interior de la provincia, puso su objetivo en el tema de hidrocarburos, para colmo, siguiendo los lineamientos de un gobierno nacional que solo busca que las empresas hagan su verano con los recursos naturales. Sin pensar en un desarrollo de la energía en función del desarrollo de la provincia y en función del desarrollo del país. Las consecuencias de esas políticas las estamos sufriendo ahora. Vaca Muerta parecía que iba a ser la solución a los problemas del país y al problema de la provincia. Un decreto del presidente ya pone en duda toda esa cuestión. Ni hablar, si ocurriera lo que ya ocurrió en la década del 90, que se cae el precio del petróleo, por decisiones absolutamente fuera del ámbito nacional, inclusive a nivel internacional, sería una debacle de la provincia. Entonces, nosotros no podemos compartir ni la política energética, ni que la política energética sea la única alternativa que tiene la provincia de Neuquén. Una provincia de Neuquén llena de potencialidades. No se ha desarrollado el turismo. Es mentira que la provincia haya puesto énfasis en el turismo. Se ha retraído la agricultura, se ha retraído la ganadería. Ha casi desaparecido la minería en la provincia. Eso por malas políticas y porque quienes han conducido en la provincia han perdido el rumbo claramente. Entonces, desde nuestro sector, claramente somos muy críticos de los últimos gobiernos del movimiento popular norquino. Yo digo siempre, desde que volví a la provincia después de estudiar en la universidad, fui adversario político del MPN porque no me gustaban sus mecanismos electorales, no me gustaba el clientelismo, no me gustaba el autoritarismo, que lo ejercieron mucho y sobre todo Felipe Zapal. Pero tenía por lo menos una mirada integral de la provincia. Eso desapareció. El interior está olvidado. El interior en la conducción del movimiento popular norquino a nivel provincial no existe. Por eso somos muy, muy críticos de esto, sobre todo gente que somos del interior, que queremos el interior y por eso es muy importante que Soledad Martín esté en la legislatura de la provincia, para que siga defendiendo los intereses del interior de la provincia. Está bien. Podemos agregar también el tema de rutas provinciales, ¿no es cierto? Y apelo a tu sinceridad y conocimiento por tus viajes permanentes a la zona del lago, de la montaña, ¿no? Sí, hemos dado una pelea de la legislatura muy fuerte con ese tema, tratando de sensibilizar al gobierno provincial con el desastre de la infraestructura vial en la provincia, que es parte del desastre de toda la infraestructura, porque los zapalinos tenemos una enorme sensibilidad con el tema del ferrocarril, pero en la provincia no es que no se pueda, ni siquiera quiere, ni siquiera se ocupa. Acá Nación habla de hacer un proyecto de un tren a Vaca Muerta y la provincia ni siquiera se le ocurre decir bueno, hagan el tren a Vaca Muerta, llévense las riquezas de la provincia, pero háganlo de un tren hasta Zapala para poder realmente empujar y desarrollar esta economía regional que tiene en la minería uno de los elementos fuertes para poder desarrollar. De Zapala exigimos que esto ocurra, que realmente se ponga énfasis en el desarrollo de las economías regionales. Esta es una provincia que hasta la década del 60 funcionó con muy fuertes economías regionales, en el norte, con la agricultura, la ganadería y la minería, en el sur con la madera. Todas esas economías hoy han desaparecido por la mala práctica de los gobiernos del movimiento popular. Gastón, tengo que hacerte una pregunta que tengo agendada desde hace días, no hemos podido dialogar, y está referida precisamente a la decisión de la Junta Electoral sobre las dos colectoras que acompañaban vuestra lista. Bueno, preguntarte si ya es cosa juzgada, se hablaba de que iban a apelar, ¿cómo está esa situación con el Partido Justicialista y el Frente y la Participación? Entiendo que todavía no es cosa juzgada, me parece que todavía están resolviendo las apelaciones y demás. Yo creo que hay una situación política ahí, porque claramente todos los antecedentes de otras elecciones, de otros momentos y demás, dan cuenta que esto es una cuestión nueva y que tiene mucho más que ver con que los números al Partido Provincial no le están dando lo que necesitan y entonces están necesitando que sus principales adversarios puedan no sumar desde algún lugar. Pero la novedad del voto electrónico hace que las colectoras no figuren en la pantalla con el candidato intendente, figuran solas, de tal manera que a los efectos estrictos y específicos del voto no tiene mayores consecuencias. Lo que sí tiene consecuencias, o podría tener, y en nuestro caso no tiene, es si nosotros hubiéramos estado juntos solo a los efectos de la lista de concejales y nada más, pero nosotros somos un equipo con ambos partidos, estamos trabajando en conjunto y estamos desarrollando nuestra propuesta en conjunto porque tenemos un proyecto de gobierno en conjunto y entonces a los efectos prácticos no nos afecta más de la cuenta si creemos y estamos discutiendo porque creemos que el Partido Provincial no puede, solo porque los números no le dan lo que necesita, empezar a maniobrar la cuestión electoral, simplemente. ¿Y me das pie, Gastón, porque hace pocos minutos, por no decir un par de horas, la justicia determinó a nivel provincial precisamente que la imagen del Vice Gobernador, en el caso de Unidad Ciudadana, la de Darío Martínez, no puede ir en, bueno, tienen conocimiento en la boleta electrónica, ¿no? En el mismo caso, en el mismo sentido, porque justamente hay dos propuestas, hay tres propuestas electorales que están con mayores posibilidades de disputa, la nuestra y la del Movimiento Popular Neuquino en la escala provincial son las que están disputando, igual que a escala local, muy alejadas del resto y la nuestra es una propuesta de conjunto, es una propuesta que suma a una propuesta electoral, otra tan igual de fuerte y entonces las dos caras son importantes, pero además son quienes encabezan, quienes van a encabezar, así como en la boleta local debería estar, debe estar la cara del intendente y la cara del primer concejal porque va a conducir un estamento independiente como es el Consejo Deliberante, en la boleta provincial exactamente lo mismo, el Vice Gobernador es el presidente de la legislatura provincial y entonces es un poder autónomo, autárquico, independiente y donde está representada la mayor parte del pueblo porque cuando uno vota gobernador, el gobernador que gana, gana con los votos que tiene pero quien conduce en la legislatura conduce al 90 o 95% de las voluntades del pueblo que están representadas allí y entonces las dos caras deberían estar, pero es lo mismo, como al partido provincial no le dan los números y sus candidatos no le suman, es lo mismo, digamos porque en definitiva se vota el mapita o no se vota, en el caso nuestro no, en el caso nuestro se vota Ramón Rioseco, se vota Darío Martínez, se vota Soledad Martínez, eso es lo que se vota cuando se vota una propuesta integral y completa y el partido provincial como los números no le están dando lo que necesita, decide tratar de hacer estas argucias electorales como antes las hacían con el voto cadena y demás y ahora el voto electrónico se nos impide, hacen estas otras. Muy bien, muy bien. Ayer estuvo presente nuevamente el gobernador de la provincia, bueno, candidato a gobernador, llamó la atención que en cinco días dos visitas a Zapala, ¿entendés, deducís por lo que terminas de comentar como que en Zapala también no le dan los números? Exactamente, aparentemente sí, ya nos tienen acostumbrados además cada vez que vienen o prometen cosas que no hicieron en los últimos 55 años o vienen a comprar voluntades de los zapalinos. La verdad es que los zapalinos estamos un poco cansados de eso. Lo que le pedimos a nuestro gobierno provincial es respeto, respeto institucional, respeto político, pero también respeto en términos de vecinos. No pueden venir a comprar voluntades de zapalinos y olvidarse. El gobernador tiene que venir a inaugurar el ciclo electivo el 12 de marzo en la escuela 194 ya terminada tal y como lo comprometió para el aniversario de Zapala. Eso es lo que tiene que hacer el gobernador. No venir a comprar voluntades de zapalinos únicamente porque entiende que hay alguien que tiene que tener algún cargo político. Los zapalinos ya tenemos pantalones largos como una vez le dijimos los neuguinos a la nación ahora se lo decimos los zapalinos a la provincia. Una pregunta de la cual pueden participar los tres y quizás sea una obviedad pero como medio de prensa se la estoy haciendo a todos los candidatos. ¿Les preocupa el voto electrónico? Es decir, ¿para dónde puede disparar? Sabemos que están con permanentes capacitaciones desde la misma municipalidad y los distintos partidos pero bueno algo que se pregonaba desde tantos años para que sea transparente para que sea todo rápido también tiene sus preocupaciones ¿no Ramón? Sí, en efecto nosotros nos hemos opuesto a nivel provincial y también a nivel nacional como fuerza política por el resultado que ha dado en el mundo el tema del voto electrónico. Hay realmente muchísimas sospechas sobre la seguridad del resultado final. El mecanismo la gente se acostumbrará o no se acostumbrará es una experiencia que la vamos a probar yo acabo de hacer mi primera prueba con una computadora frente a la municipalidad es facilísimo votar la verdad sinceramente es muy fácil yo creo que no va a generar problemas creo que es muy importante la capacitación para que la gente pueda realmente llegar al voto y hacer lo que realmente quiera si quiere votar en lista completa si quiere votar parcialmente cada uno de los niveles de la elección me parece que va a ser fácil y accesible la gente. El problema yo esto sobre todo lo tengo mirado a nivel nacional es las garantías de que el resultado o el escrutinio tenga que ver con la realidad. La única el único momento de la democracia donde el ciudadano tiene realmente poder de decisión tiene realmente poder es en el sufragio en el voto si el ciudadano argentino pierde la seguridad de que su voto va donde tiene que ir la gente va a perder todo el respeto por la democracia los países más avanzados del mundo los que la han impensado la han sacado han vuelto a los mecanismos viejos de elección y hay innumerables referencias a nivel mundial de las problemáticas que tiene el voto electrónico en el cómputo final del voto. Estados Unidos que en algunos estados lo tiene y en otros no generó realmente una situación muy compleja porque decían que había hackeo en distintos estados de Norteamérica. estamos hablando del país más avanzado del mundo donde realmente se puso en duda de algunos resultados por temor de hackeo de cosas. Yo realmente los gobiernos de derecha en Latinoamérica son capaces de voltear gobiernos con golpes de estado parlamentario mediático y todo lo demás. Son mucho más capaces de ganar una elección apelando al fraude electrónico. Por eso realmente yo soy absolutamente contrario y preferiría tener un método que le dé garantía al ciudadano de que su voto fue contabilizado como corresponde. Muy bien, fuerte declaración de Raúl. Pero bueno, teniendo en cuenta Raúl que has practicado, yo sinceramente no lo he hecho y seguramente Gastón y Dani también, tomemos como referencia a aquel vecino, a aquel elector que va por supuesto a votar por vuestra lista. En Zapara se dividen dos elecciones, la provincial y la local. ¿Cómo tienen que hacer? Es muy simple la votación si se practica previamente. Esto creo que es importante que todos los vecinos de Zapara sepan es muy agotado el tiempo que nos queda, son alrededor de 32 días hasta la elección. Las máquinas electrónicas están en la municipalidad, en los bancos, en espacios públicos, va a circular seguramente por los barrios a partir de la semana que viene, pero que cada uno de los vecinos se acerque a probar cómo es el tipo de votación porque la primer pantalla que aparece sobre todo acá en la elección de la ciudad va a ser o por categoría o por boleta completa. Si es por boleta completa directamente se elige las cinco categorías que se votan, que es gobernador, diputados, consejeros escolares, intendentes y concejales. O bien se ingresa por categoría donde cada uno elabora su propia boleta. Pero insisto que está bueno que se acerquen los vecinos a probar el mecanismo porque es fácil una vez que se prueba. Ahora, si lo tenemos que probar adentro del cuarto oscuro seguramente cualquier vecino que se acerque a probarlo ese día va a dudar en salir a pedir ayuda va a terminar votando algo que quizás no quiere o anulando su voto por eso es tan importante que en este corto tiempo que queda cualquier vecino que tenga la posibilidad de probarlo previamente lo haga. Está bien. Bueno, pero en el caso de unidad ciudadana frente en Euskino tienen que votar este... Sí, hay un agregado que quiero hacer a lo que dice Dani que me parece muy importante. Si uno elige boleta completa solo le va a aparecer la cara del gobernador y el nombre del gobernador y con eso elige todas las categorías. En cambio, si uno elige por categorías le van a aparecer el gobernador y después le van a aparecer aparte los diputados y aparte el intendente y aparte los concejales y entonces lo que la gente tiene que saber es que se puede tomar todo el tiempo que quiera cada uno para probar todo hasta que esté seguro que lo que está votando es lo que quiere votar. Simplemente eso. Y puede probar y si tiene las opciones allí para modificar si se equivocó eso lo tiene que saber y que nada los apura para votar. Nada ni nadie tiene que ir con tranquilidad porque lo que está decidiendo es el futuro de una provincia y el futuro de una ciudad como mínimo por los próximos cuatro años pero tenemos experiencia de que cuando retrocedemos cuatro años después nos cuesta diez volver. Entonces es muy importante que se tomen el tiempo. Es válida e importante la acotación que hiciste. No hay una intención de hacer muy extensa la entrevista porque seguramente en los próximos días volveremos a estar en contacto para precisamente ampliar sobre los proyectos las propuestas. Pero Dani ¿cómo te imaginás? Todavía queda un año más como concejal el próximo consejo deliberante. ¿Qué es lo que faltó? Sabemos que ¿cómo sería el término? Anímicamente quizás no terminaste muy bien el año en el consejo por algunas chicanas políticas algunas cuestiones que no se pudieron definir. Sí, la verdad es cierto que el consejo deliberante a diferencia de la gestión es muy distinto porque en la gestión todos tiramos por el mismo lado el consejo deliberante tiene diferentes ideologías diferentes pensamientos y diferentes representantes de cada sector de la ciudad. Pero la verdad que en estos tres años si hay algo que sí pudimos hacer como oficialismo en el consejo deliberante es poner en discusión todos los temas obviamente que hubieran temas y paquetes de ordenanza que queríamos que tengan su tratamiento en un tiempo más corto pero fuera de eso creo que en estos tres años logramos poner en órbita un consejo deliberante con algunos concejales que también son de la oposición pero que tienen esta misma lógica de discutir una ciudad para adelante. En ese sentido discutimos como te dije inicialmente el paquete de ordenanzas del parque industrial el contrato de concesión en primera lectura del servicio de energía para los próximos 10 años herramientas como para definir la jueza de faltas a través del consejo de la magistratura que me tocó presidir que además del consejo deliberante está conformado por representantes del colegio de abogados la fiscalía la defensoría digo estos organismos que tiene y mecanismos que tiene la carta orgánica logramos ponerlo en funcionamiento y definir para adelante indistintamente de quien se presente poner la jueza de faltas poner el defensor el fiscal que son todas instituciones autónomas de la ciudad creo que lo que si viene por delante es un consejo deliberante que se pueda modernizar es una deuda que tenemos con los vecinos de la ciudad y lo veo a diario en el consejo deliberante cualquier vecino que se acerque a pedir una ordenanza tiene que ir hoy para que en dos o tres días le hagamos copia de esa ordenanza la verdad que se trabajó en un digesto que hay que volcarlo a una página web y podamos modernizar los mecanismos de seguimiento de cualquier trámite ordenanza o expediente que presente un vecino de la ciudad al consejo deliberante creo que ese es el salto de calidad que tenemos que dar con el próximo consejo deliberante tema tierras terrenos cuál es tu opinión al respecto en qué se puede trabajar yo creo que hay que modificar y esto lo hemos venido haciendo en conjunto con el ejecutivo y también con los colegios el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros hay que modificar las normas de planificación y ordenamiento urbano de la ciudad pero hay que hacerlo en conjunto con ellos yo siempre digo el consejo deliberante somos 11 representantes de la ciudad que no conocemos todos los temas entonces un tema puntual como por ejemplo fue el contrato de concesión necesitamos tener la parte técnica que nos asesore para luego de eso nosotros como concejales poder tomar una decisión por sí o por no de acompañamiento creo que en estos temas es importante como se ha hecho desde el ejecutivo sumar a los colegios para tener su mirada que eso no sea vinculante sino que sean aportes para poder mejorar las normas que hoy tenemos en la ciudad pero insisto en esto como el tema ambiente como el tema salud es importante poner todos los temas tomarnos el tiempo para poder trabajarlo y que sean herramientas que sirvan a la ciudad está bien bueno Dani muchas gracias Raúl bueno palabras finales agradecerte infinitamente y a seguir recorriendo la ciudad y la provincia bueno muchísimas gracias gracias por este espacio bueno pedirle a mis vecinos que nos acompañen como tantas veces le he pedido antes estamos poniendo realmente como propuesta para los zapalinos a nuestros mejores hombres para Zapala sin ninguna duda a una mujer con una calidad superlativa para que defienda los intereses de Zapala en la legislatura que defienda los intereses de la provincia en la legislatura como Soledad Martínez que nos acompañen nuevamente como nos han acompañado en otras oportunidades y bueno ahí vamos a estar a disposición de los vecinos y siempre trabajando por Zapala por supuesto que ya todo el espectro político deduce que Soledad ya es la próxima diputada ¿no es cierto? por el lugar que ocupa también preponderante ¿no? claramente sí yo creo eso es sin duda va a ser así pero es importante que sea fuerte el acompañamiento porque Soledad no es solamente un proyecto para diputada Soledad es un proyecto a largo plazo de gobernación así que los zapalinos deberán acompañarla ahora para un proyecto futuro muy bien muchas gracias Raúl Dani Gastón estimado Gastón cierro con vos comenzás o comenzaste el octavo año como secretario de gobierno y cuántas charlas hemos tenido ese cargo tan estresante que no te da descansos ni los fines de semana ¿no? pero entiendo que te otorga un hándicap importante de cara a este nuevo desafío como intendente de la ciudad ¿no? sí un poco por el conocimiento de los vecinos porque la gestión municipal y en cargos de jerarquía como la secretaría de gobierno en este caso da un un feedback un ida y vuelta con el vecino muy habitual muy cotidiano y muy respetuoso además porque los vecinos se acercan a la municipalidad o nosotros nos acercamos al barrio al terreno a compartir posibles soluciones en definitiva a los problemas de la ciudad pero además nos ponen muy cerca de la solución de los problemas de la ciudad y hemos estado trabajando en eso mucho y hemos estado además proyectando los próximos 15 o 20 años de la ciudad en el trabajo cotidiano y eso se nota también porque entre las gestiones de Raúl y las gestiones de Soledad de las que hemos sido parte con Daniel de ambas se han producido todos los nuevos crecimientos de la ciudad allí se produjo el loteo que está detrás de la Sino allí se produjo el barrio Bellavista pero también el DPV también el barrio Antena también la sección 41 es decir todos los nuevos crecimientos de la ciudad los pensamos nosotros los planificamos nosotros los llevamos adelante nosotros y ahí hay miles de vecinos viviendo y proyectando todo el futuro de su vida y de sus hijos a partir de esas decisiones y entonces ese hándicap es no solamente el reconocimiento del vecino respecto de la figura pública sino también el conocimiento propio respecto de las posibilidades actuales de la ciudad y todas las posibilidades futuras bueno muchas gracias a los tres y Gastón y también Daniel y Raúl vamos a renovar este compromiso y principalmente Gastón para enumerar qué le faltó hacer en estos años que seguramente tendrán proyectado en el caso de ser intendente y también sobre las diversas obras que han encaminado pero ante todo buena jornada para ustedes gracias y buenas noches gracias